Antes, cuando estaba permitido fumar en lugares públicos cerrados, los no fumadores estaban dispuestos a los peligros que el tabaco ocasiona. A estas personas se les conocían como fumadores pasivos. Ahora, con esta nueva ley que aprobó el Senado, ya no habrá fumadores pasivos ni activos. Con esta nueva ley, queda estrictamente prohibido fumar en espacios públicos cerrados. De esto se trata, de darte un respiro y a tu familia también. En el Senado de la República, vemos por ti.